Antes de dar la palabra a Sor Carmen, que va a iniciar la presentación de Doña Rosa, pues simplemente agradeceros vuestra presencia aquí en el Teatro Torcal de esta actividad de la Escuela de Padres, que dirige y coordina el Teniente de Alcalde de, nunca mejor dicho en una escuela de padres, porque es Teniente de Alcalde de Familia, Educación y Salud, obviamente porque es nuestro doctor queridísimo, pero aquí el área de familia y el área de educación, pues qué menos que desemboque en esta escuela de padres. Que la verdad que, bueno, después de que Pepe la Capitanea, pues hemos tenido conferencias antes de primerísima, de primerísimo nivel, como es el caso hoy, con su presencia. Un honor para Antequera, un honor para el Ayuntamiento, para todos los niños, las niñas y las familias, por supuesto los centros educativos, que entendemos que la educación es la principal herramienta que tiene el ser humano para poder llegar a ser, pues primero, humano y tener ese sentido y comprender todo el sentido de la vida, de la relación con las personas, el sentido trascendente de las personas en la Tierra, para poder buscar en un futuro, pues la plenitud, ¿verdad que sí?, en la vida eterna, y por supuesto, ilustrarnos con obras tan importantes, ¿no?, como esta, nuestra primera marca, ¿no?, si hay algo que distinga la marca España, qué duda cabe que es Don Quijote de la Mancha, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso, para los niños, para que alguien tan prestigioso como usted venga a darnos una conferencia y a acercarnos el Quijote, la literatura infantil y todo lo que supone ese mundo maravilloso de la fantasía que es la literatura y sobre todo en la mente de los niños, pues yo la verdad que como alcalde y como maestro, pues he encantado y como ex alumno de la Colegio Nuestra Señora de la Victoria, ¿verdad que sí?, y de Colegio María Inmaculada, no se nos enfade la directora solteresa, ¿eh?, la madrivedad. Bueno, pues yo encantado, de verdad, bienvenido a Antequera y espero que su estancia sea magnífica y que cuando pueda, pues vuelva porque está usted en su casa de verdad, el corazón. Y yo le dejo la palabra a Sol Carmo. Recuerdo aquel momento. Era la última clase de una mañana de un día del mes de febrero de 2002. Nos encontrábamos en el aula 113 de la Universidad de Barcelona. Era nuestro primer año de filología hispánica. Allí nos encontrábamos más de 100 alumnos. Esperábamos la entrada de la profesora de comentario de texto. Y digo la entrada en el sentido bélico de la palabra, porque el primer día de clase para un profesor es una verdadera conquista, una batalla que se libra casi sin saber entre la expectativa de los alumnos y la autoridad del profesor. ¿Quién sería esa tal Rosa que tan gran número de estudiantes atraía? Entró con un porte sencillo y elegante, cartera en mano y pañuelo al cuello. Silencio. Su presencia emanaba la fragancia de la autoridad, la verdadera, la sabiduría, el respeto, la pasión por la verdad. Alguien la llamó por su nombre, Rosa, y ella con su gracia sin par despertó en nosotros sonrisas ante la admiración demostrada porque siendo el primer día de clase, un alumno la llamaba por su nombre. Primera lección ocasional. Cuán importante es la persona. Allí en su clase no seríamos números, teníamos nombre. Después, poco a poco, ese frasco con fragancia a Rosa nos fue impregnando a todos y descubrimos la mitología y comenzamos a comprender los poemas del siglo de oro, verdaderos jeroglíficos del ingenio de la palabra y nos acercamos a la pasión de la investigación a través del descubrimiento de la autoría del Lazarillo de Tormes y aprendimos a analizar, a pensar, a escribir y a degustar la belleza escondida en aquellos textos. Más tarde, en los corrillos de estudiantes, conocimos que aquella profesora, Rosa Navarro Durán, consiguió la Cátedra de Literatura de la Universidad de Barcelona con solo 22 años, que escribía libros, infinidad de libros, que realizaba investigaciones que tenían eco en todo el mundo de las letras, que era jurado de los Premios Príncipe de Asturias de las Letras, que recorría el mundo dando a conocer el tesoro de nuestros clásicos y, además, los adaptaba para los niños. ¿Cómo lo conseguía? ¿Cómo podía entablar conversaciones con los mismos miembros de la Real Academia Española y entenderse perfectamente con los más pequeños? Esto solo puede lograrlo el verdadero sabio, en el que se aunan saber y sencillez. Gracias, Rosa, por tomar hoy nuestra mano y conducirnos con su sencillez y sabiduría hasta el tesoro de los clásicos, oro, plata y corazones. Esta ciudad de Antequera, donde el siglo de oro ha dejado su huella, la acoge y le agradece el poder participar de su pasión por las letras, sabiendo que la cultura nos abre a una visión que engrandece al ser humano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy realmente emocionada porque, bueno, es la primera vez que estoy en Antequera y es la primera vez que en un escenario una exalumna mía dice unas palabras tan bellas desde el corazón. Sé que eso indica que soy muy vieja, pero como el otro día me dijo un exalumno en Valladolid, que me oí hablar de Cervantes, me dijo, escucharte ahora es como beber, yo digo, un vino añejo. Dice, no, un gran reserva. Pues eso, eso es lo que me ha hecho sentir en ese momento la hermana Carmen María, como una gran reserva de emoción y de pasión. Bastan esas palabras para justificar una existencia como la mía llevo 46 años dando clase en la universidad. Y como les contaré al final, a veces pues me parece que es en vano resistir y seguir dando clase, pero esas palabras que acaba de decir desde el corazón, con exageración absoluta, llevada por el afecto, el señor Carmen María, pues me dan ánimos para seguir. Les agradezco muchísimo a ustedes que estén aquí, a las autoridades, al alcalde, al teniente de alcalde, que me hayan recibido con tanto afecto en este teatro que me ha dejado con la boca abierta por su maravillosa fachada y a todos ustedes que con esta tarde tan mala han tenido la fuerza para venir aquí. Se lo agradezco muchísimo. Y ya me anunció el tiempo que mi visita, pues iba a ser un poco accidentada, porque se anunció con un terremoto. Digo, vaya la cosa, eh. Digo, precisamente, y miré y dijo, no, no iba a llover. Digo, bueno, menos mal. Nada más me levanto por la tarde, después de descansar un rato y tormenta. A pesar de todo, están ustedes aquí y estoy contentísima. Voy a dejar de hablar de mí, de mi pasado y del tiempo, y voy a hablar de los clásicos. Les voy a decir por qué adapto los clásicos y luego les hablaré un poquito de ellos. Miren ustedes, el hecho de que mañana el colegio de la hermana Carmen María, de todas sus compañeras, pues hagan una fiesta sobre el Quijote y estén allí los niños de todas las edades sabiendo quién es Don Quijote, eso es lo que realmente me interesa, me emociona y justifica todos mis esfuerzos para poner al alcance de todo el mundo este personaje tan importante, porque usted lo sabe muy bien. Todo el mundo sabe quién es Caperucita Roja, todo el mundo, todo el mundo mundial, ¿no? Y yo siempre digo, ¿y qué mérito tiene Caperucita Roja? La gente me mira y me dice, ¿qué estás diciendo? Digo, vamos a ver, ¿qué ha hecho Caperucita Roja? Y me dicen, hombre, llevar la comida a la abuelita, digo, vaya mérito. Y digo, ¿y qué más? Algunos dicen que se la comió el lobo, digo, pues vaya mérito. Y con este currículum tan estupendo que tiene Caperucita Roja, todo el mundo la conoce. Ya me dirán ustedes, estoy haciendo broma, claro, pero con esto contrapongo nuestro gran personaje, que es Don Quijote de la Mancha. ¿Qué hizo Don Quijote de la Mancha? Empezaría a hablar y no acabaría. Ese sí que tenemos que conocerlo y además es nuestro. No puede ser que un italiano, que un francés, que un paraguayo, que un uruguayo, o que un chino sepa quién es Don Quijote y nosotros no. Y cuando digo nosotros, quiere decir nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que es nuestro futuro, este país se apoya en los niños, en las generaciones futuras, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los jóvenes. Si ellos no leen El Quijote, ¿de qué sirve tener teatros que se llamen Don Quijote y calles que se llamen Don Quijote y estatuas representando a Don Quijote? No sirve de nada. Esto es cartón-piedra. ¿Y por qué hay que leer El Quijote? ¿Por qué hay que leer a los clásicos? Son nuestros mejores escritores. ¿Por qué digo yo que son nuestros mejores escritores? Hombre, se han sobrevivido tantos siglos. Fíjense ustedes, en este año celebramos, o recordamos, mejor dicho, la muerte de dos extraordinarios escritores. En el 16-16 se murió Miguel de Cervantes y en el 16-16 se murió Shakespeare. Y los ingleses, el presidente inglés, Cameron, el día 5 de enero, recordó a los ingleses que iban a recordar la muerte del inglés más importante de todos los tiempos que ha dejado mayor huella en todo el mundo. Y es verdad. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Es lo mismo. Si Cervantes tiene tantos lectores, tanta influencia como el propio Shakespeare, son los dos mejores escritores, uno en teatro y el otro en novela. No solo son los mejores, sino que, ¿qué pasa? Que no podemos obligar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a leer las obras originales, porque son muy difíciles. Yo siempre recuerdo lo que me dicen muchas personas. Yo cuando tenía 13 años en la escuela me obligaron a leer El Quijote, me costó tanto, me aburrí tanto que no lo he vuelto a leer. Eso no puede ser. Y tenía razón, porque El Quijote es un libro difícil, no tanto por la lengua, que es muy cercana a la nuestra, no crean ustedes que las palabras han cambiado tanto, no, no, pero sí que tiene muchas referencias culturales, sí que tiene muchas lecturas de Cervantes, no es un libro fácil para aquellos que no tengan una capacidad de comprensión lectora acumulada a lo largo de los años. Ahora, por eso no tenemos que leer El Quijote, por eso no tenemos que saber quién es, no, 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 no. Se pueden abrir las páginas y contar lo esencial, siendo fiel al texto, no mintiendo nunca, y al mismo tiempo hacerlo de una manera más fácil. Les voy a recordar el comienzo de El Quijote, luego les hablaré un poco del CIT y acabaré un poco hablándoles de Ulises, no crean, porque hay que sacar del armario a todos los clásicos. Y así verán ustedes lo importante que es, los padres que estén aquí, ya por el hecho de estar aquí, ya les pongo un 10, ya tienen matrícula de honor, porque indican pues un interés, indudable. Pero aparte de esto, les ruego y les digo que lo digan también a sus amigos y conocidos y parientes, que justo en el momento de que el niño se va a dormir, cuando es muy chiquito, y no quiere dejar de oír al papá o a la mamá, en ese espacio para el afecto, tienen que utilizarlo para abrir un libro y leerles un capítulo. Lo he puesto en práctica y a los cuatro días es el niño mismo el que dice al papá o a la mamá, léeme un capítulo. Si cogen El Quijote para niños, pues les dirá, léeme un capítulo de El Quijote. Y sin darse cuenta, se meterán en ese vicio de la lectura, porque la lectura, como todo vicio, es muy difícil caer. No crean ustedes que es fácil entrar en un vicio. No, no, no. Yo recuerdo cuando era chica, bueno, cuando era chica no, cuando era adolescente estaba muy de moda fumar. Y entonces veía yo las películas y las actrices todas fumaban con mucho estilo. A mí me gustaba el gesto, el gesto de fumar. Y dije, voy a esforzarme y voy a intentar fumar. Bueno, de esto les estoy hablando de los años 50, del siglo pasado, no confundan. Y entonces me acordaba de Lauren Bacall. ¡Ay, qué gran mujer! Entonces un gesto, qué bien fumaba con el gesto. Y yo digo, yo quiero, ya que no puedo ser tan guapa como ella, quiero tener el gesto. Empecé a fumar y aquello era horrible. Y yo dije, esto es espantoso. Sabía mal, una tos, un horror. Y yo digo, no sigo, lo dejo. Menos mal, menos mal. Porque si no lo hubiera tenido que dejar después, ¿no? Porque realmente es muy perjudicial. Pero me di cuenta de lo difícil que era meterse en un vicio. Lo mismo pasa con la lectura, no es fácil empezar a leer. Ahora, en cuanto uno se ha enviciado, no puede dejar de leer. Como le decía yo a la hermana Carmen María, le ha sido muy largo el viaje, salido hoy de Barcelona a las ocho y media de la mañana. Digo, no, lo único que hago cuando el viaje es largo me llevo un libro grande. Esta vez me he llevado La Divina Comedia de Dante, que sabía que no se me acababa. Y ya está, la estaba releyendo, pero sabía que era un libro grande y que me duraba las horas del viaje. Lo que no puedo es tener un viaje sin un libro en la mano o que se me haya acabado. Porque antes me había leído otro de Somerset Morgan, que se llama Fernando, que se metía con nosotros, me enfadé y lo dejé. Si solo hubiera llevado aquel libro, pues mal viaje. Pero como llevaba La Divina Comedia, podía seguir. ¿Por qué lo hago? Porque es un vicio, no puedo vivir sin él. Es igual que el chocolate que tengo que llevar siempre. Porque soy adicta al chocolate, me encanta el chocolate. A la hermana Carmen María también le gusta mucho. Y como ella me decía, es que nos da energía. En efecto, nos da energía y simpatía el chocolate. Pero tenemos que tener para comer. Pues lo mismo pasa. Todo vicio cuesta meterse en él, pero en cuanto uno se ha metido es adicto. Eso es lo que pasa con la lectura. Miren ustedes, vamos al comienzo del Quijote. Don Quijote, como saben los niños muy bien ya, era un hidalgo, vivía en La Mancha, en un pueblo de La Mancha, que no nos quiso decir nunca Cervantes cuál era. Y que nunca había trabajado, porque vivía de las rentas y tenía dos aficiones, la caza y la lectura. Al final la caza ya le aburre y solo se dedica a leer. Incluso tiene que vender algún campo para conseguir dinero, para seguir comprando libros. Y de tanto leer, ¿qué le pasa? Que acaba creyendo que lo que dicen esos libros es verdad y decide ser como esos héroes que le entusiasman tanto. Fíjense que eso es algo que nos pasa continuamente. Todos queremos ser ese personaje de película o ese personaje deportista, no digo que deporte, que lo hace tan bien y todos queremos ser esa persona. No, pues es lo que le pasa a Don Quijote, quiere ser caballero andante. Fíjense, primera lección que nos da Don Quijote, porque es que los libros no solo nos divierten, sino que nos dan lecciones y nos enseñan. Dice, yo quiero ser caballero andante, yo se lo digo a los niños. Bueno, si tú quieres ser algo, pongamos que tú quieras ser médico. Para ser médico, ¿qué necesitas? Primero tienes que plantearte esto. Don Quijote dice, yo quiero ser caballero andante. Muy bien, para ser caballero andante, ¿qué es necesario? Y yo, hombre, si quieres ser caballero andante, eres un caballero, pues necesitarás un caballo. Muy bien, caballo. Vamos a buscar caballo, tiene un caballo viejo. ¿Y qué hace Don Quijote? Lo mismo que hacemos muchas veces nosotros. Este caballo servirá, pero si tiene que ser un caballo de un caballero andante, hay que ponerle un nuevo nombre. Hay que cambiarle el nombre. No hay más, ¿eh? Fíjense las veces que cambiamos el nombre a las cosas. Con los años que tengo, he visto cambiar la misma cosa de montones de veces de nombre. La cosa sigue, pero los nombres, madre mía, se han cambiado. No les digo en la enseñanza, ¿eh? Porque lo que estudiaba yo se llamaba de una manera y ahora se llama de otra y vayan ustedes a saber lo que se llamará dentro de nada, ¿no? Se cambian los nombres. A mí lo que me gusta ser en el alma maestra, pero maestra de maestro de enseñanza. Es una palabra que desapareció. Nadie, ya no había maestros luego. Hombre, había profesores de enseñanza general básica. Pues vaya nombre raro, ¿no? Y largo y feo. A mí me gusta ser maestro. Maestro, que es un nombre bien bonito, ¿no? Pues bueno, eso es lo que hace Don Quijote con el caballo. Le pone nombre. Cuatro días se pasa buscando el nombre para su caballo. Cuatro días. Y yo les digo a veces a mis alumnos jóvenes, dentro de cinco, diez o quince años vais a tener un niño. A ver si os dedicáis al menos cuatro días a pensar el nombre de vuestro niño, ¿eh? Que después les ponéis unos nombres que según las listas que tengo yo en clase, no hay quien los lea. A ver si no os fijáis tanto en el folletín de moda y pensáis mejor el nombre de vuestros niños, ¿no? Mirad lo que hizo Don Quijote. Cuatro días para buscar el nombre al caballo. Y le encuentra el nombre, Rocinante, porque antes era Rocín y ahora era el caballo de un caballero andante. Ya tiene caballo con nombre. Pero si es un caballero andante, tiene como finalidad defender a los desvalidos, proteger a las doncellas, a las viudas desamparadas, a los huérfanos y enfrentarse con los malos y con los gigantes. Si uno tiene que enfrentarse con los gigantes, necesita algo. Indudablemente necesita armas. Lo sabe muy bien, Don Quijote. Miren ustedes el 13 de diciembre, viernes pasado. Pasado, como saben ustedes, tuvieron lugar esos espantosos atentados en París. Yo estaba en Montpellier entonces y oí una orden del presidente francés que me dejó el corazón encogido. He cerrado la frontera. Y yo estaba al otro lado. Yo digo, Rosa, esto se pone fatal. Estás en el lado que no te toca. Menos mal que al día siguiente abrió la frontera. Pero en esos atentados, hicieron tan espantosos, hicieron un reportaje y enfocaron la cara de un niño asustadísimo. Estaba en brazos de su padre, debía tener tres o cuatro años, tenía unos rasgos orientales. Se le veía el miedo y un periodista le dice, tienes miedo mucho. Dice, no te asustes, porque fíjate las flores que hay aquí. Y el niño dijo, se le veía muy listo, contra las pistolas no valen las flores. Contra el epistolé, le fleur, le cert a rien, decía el niño. Tres años, pero lo veía muy claro. Y entonces su padre y el periodista le dijeron, pero las flores protegen. Fíjense, y el niño dijo, miró las flores que estaban en el suelo, miró las velas y dijo, ¿y las velas también protegen? Y le dijeron, sí, las velas y las flores protegen. ¿Estás más tranquilo? Y dijo, sí. Y es lo que hacemos nosotros a veces cuando estamos realmente desolados y desamparados, buscamos estas protecciones simbólicas, las flores y las velas y los cirios nos protegen. Pero realmente contra las armas no valen las flores y don Quijote lo sabe muy bien. Y se arma, busca unas armas antiguas de sus tatarabuelos. Eso es muy importante para que entendamos el asombro de la gente que lo ve cuando va con la armadura de otros tiempos. Y se encuentra con que ha encontrado un morrión que tapa parte de la cabeza, pero no es un casco entero, no es un yelmo entero. Le falta la parte que protege la boca, que es la babera, para que sea una celada. Y entonces, ¿qué hace él? Pues como yo lo haría a don Quijote, patrón de los que hacemos apaños en casa, de los manitas, del bricolage, yo haría patrón a don Quijote, no tienen, pues porque no lo hacen a don Quijote, ¿no? Pues se hace un apaño y con un trozo de cartón y unos hierros se hace una babera para taparse la parte de abajo del rostro. Se lo ata con unas cintas al morrión y ya tiene el casco. Y entonces hace una prueba y a la primera pues rompe el apaño que ha hecho. Y entonces hace otro más reforzado. Y que hace, segunda gran lección que nos da don Quijote, ya no lo prueba. Y cuando ustedes hagan un apaño nunca lo prueben, yo ya nunca lo pruebo. Después de leer el Quijote digo, Rosa, tú tranquila, que ya se romperá solo, tú no lo pruebes. Y esto es gracias al Quijote que me lo sé, porque él dice la primera vez se le rompe, la segunda no lo prueba, ya funciona. Y efectivamente es lo que hay que hacer. Por favor, los que hagan arreglos en su casa no lo prueben. Se aguanta todo eso que ha aguantado. Y cuando deje de aguantar, pues ya harán otro. No lo destruyan ustedes mismos, lección que hay en el Quijote, para que vean ustedes los clásicos que nos sirven para la vida cotidiana. ¿Qué se creen? Que solo un libro maravilloso que uno dice que ha leído y puede presumir de él. No, no, son lecciones diarias, ya les he dado un par. Sigo con la primera. ¿Qué necesita más un caballero andante? Tiene un caballo, tiene una armadura, pero dice don Quijote. Me tengo que cambiar el nombre, porque claro, es que si uno quiere ser caballero andante, no puede ir por esos mundos llamándose Alonso Quijano o Quijana. No puede. Del mismo modo, perdonen ustedes, que hay determinadas personas que quieren ocupar unos puestos destacados en el gobierno de este país, que van como les da la gana. Pues no señor, tienen que leer el Quijote y ver que cada persona tiene que ir vestida acorde al lugar y hablar acorde al puesto. No estoy apuntando a nadie. Pero hay que leer el Quijote, ¿no? Dice, yo no me puedo llamar Alonso Quijano, se tiene que llamar de alguna manera. Pues bueno, ocho días estuvo para encontrar el nombre. Para que vean ustedes si es importante el nombre. Yo tengo un colega en la universidad que se llama de apellido Cuadrado. ¿Cómo le pusieron sus padres? Perfecto. Perfecto Cuadrado. Él está muy contento, pero yo hubiera estado llorando todos los días. Hombre, es una faena, ¿no? Es una faena. Uno que se llama Guillén. Y entonces los padres muy originales le ponen Jorge. Jorge Guillén. Hombre, no intentes acabar con tu hijo desde la cuna, ¿no? Piénsalo, cuatro días como el caballo, ocho días como el propio Don Quijote. Y se encuentra con ese nombre fantástico, se llama Don Quijote. ¿Y cómo se le ocurre el Don Quijote? Es sonoro. He leído un personaje de una novela de caballería, se llama Lanzarote, Quijote. Pero es que además Quijote es una pieza de la armadura que cubre el muslo. Es el Quijote. Pero como es de la mancha, pues Don Quijote de la mancha. Pero vamos a ver, fíjense ustedes en cuanto Don Quijote se llama Don Quijote de la mancha, Cervantes nos está indicando qué tipo de personaje está inventando. ¿Por qué? Porque Cervantes era de Alcalá de Henares y no le pone a su personaje Don Quijote de Alcalá. Le pone Don Quijote de la mancha. ¿Y por qué le pone de la mancha? Porque mancha significa dos cosas. Y Don Quijote es el primer caballero en el mundo que se pone él mismo una mancha en su linaje. No hay otro, Don Quijote de la mancha. Mancha, mancha. Hay una tintorería que se llama la mancha. Pues eso, ¿no? Mancha quiere decir la zona geográfica y quiere decir lo que significa. No hay más. Muy bien. Nosotros ya sabemos quién es el personaje. Pero entonces dice Don Quijote, ya tiene nombre, son oro. Y dice, pero ahora cuando venza a un gigante, por ejemplo, al gigante Caraculiambro, dice, ¿a dónde lo voy a mandar? Porque los caballeros andantes tienen una dama. Y entonces mandan al caballero vencido, al gigante vencido, que se presente a los pies de la dama y que le diga que la ha vencido tal caballero. Y claro, es que si no tiene dama a Don Quijote, los gigantes hubieran ido desorientados. ¿A dónde iban después de ser vencidos? Y entonces, fíjense ustedes, Don Quijote tiene 50 años. Frisaba los 50 años. Y a sus 50 años es lo que le cuesta más. Encuentra nombre, encuentra caballo, encuentra armas, pero dama lo que le cuesta. No les digo más. Y de repente se acuerda que cuando hace unos años le gustaba una moza de Buenver, que estaba en una aldea cercana, se llamaba El Toboso. Dijo, claro, Aldonza Lorenzo, la hija del corchuelo. Pues esta puede ser, la princesa. Pero claro, dice, llevándose a Aldonza, que es un nombre de campesina, no puede ser una princesa, hay que buscarle un nombre. Y encuentra esa maravilla que es Dulcinea. Todos sabemos quién es Dulcinea hoy, hasta los más chicos. Pero ¿por qué encuentra ese nombre Dulcinea? Porque Cervantes, su creador, había leído otra gran obra que se llama La Celestina. Porque la protagonista de La Celestina se llama Melivea. De Melivea pasar a Dulcinea es muy fácil. Pero para eso has tenido que leer libros. Que es lo que les digo, si alguien quiere ser escritor, si no lee antes, le va a salir churros. No libros, churros. A mí me vienen alumnos y me dicen, yo escribo. Muy bien, digo, ¿y qué escribes? Lo que me sale de dentro, estupendo. Y digo, ¿y antes metes dentro libros? No, yo escribo. Pues vas mal, claro. Es que no te va a salir más que churros, ¿no? Primero antes de escribir tienes que leer mucho. Cuando has leído mucho, entonces puedes empezar a escribir, que es lo que hace Cervantes. Ha leído mucho. Y por eso de Melivea se le ocurre Dulcinea. Primera lección, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en cuanto sale Don Quijote por los caminos de la mancha de mañana, para que no lo vean, para que no descubran que se marcha el ama y la sobrina que lo cuidan, porque no lo hubieran dejado salir. Sin que lo vean se marcha. Y cuando están los caminos de la mancha, se da cuenta de una cosa. De que no lo han hecho, no lo han nombrado caballero. Y él sabe muy bien que cualquier cosa tiene un rito. Fíjense ustedes, si uno quiere ser torero, no puede ser así por las buenas. Imagínense que ahora me entre la locura a mí y quiera ser torera. No, no puedo. Primero tienes que ser novillero. Después tienes que encontrar a un torero que te dé la alternativa. Y una vez ya eres torero, cuando quieres dejar de ser torero, te cortas la coleta. Es todo un rito. Y vas vestido como torero, si no, no te reconocen. Esto es fundamental. Y entonces, dado un Quijote que quiere ser caballero andante, dice, tengo que encontrar a alguien que me arme caballero andante. Está a punto de volver, porque dice, y si no lo encuentro. Pero inmediatamente nos da otra lección. Cuando ya ha pasado todo el día sin que le pase nada, llega a una venta, a un hostal, que está por medio del camino. Pero él no ve una venta. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Él ve un castillo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros?